¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Para provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito La criatura, bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos El ala por un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dálame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Dálame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Sube en la cana, tú bailándose, duciéndome Imagina que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose En fuego, aprendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dálame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Dálame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, con seré Con ese swing, atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dálame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, goza Con ese swing, atrápame Báilame Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam Y donde está mi gente Me fa mocher la tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fa mocher la tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Worldwide Willy 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 So many girls in there Where do I begin? I see this one I'm about to go in Then she says I'm here with my friends She got me thinking And that's when I see it Where them girls at, girls at Where them girls at, girls at Where them girls at, girls at So don't get down Because I'm always friends Hey, bring it on baby All your friends You're the shit And I love that body You want the ball It's blissed I swear you're good I won't tell nobody You gotta be a theft I wanna see that girl It's all women invited Hair, dues and nails That Louis Chanel All up in the potty Presidents in my wallet No rules about it Blow the whistle for the hottest I got it Shorty, it's never too much Can be doing too much Tend to one of me I can handle that love Bibles in my reach We can all get buzzed Holla cause I'm treated Whatever, it's no rush So many boys in here Where do I begin? I see this one I'm about to go in Then she said I'm here with my friends He got the thinking And that's when he said We're the girl that, girl that We're the girl that, girl that We're the girl that, girl that So go get there We can all be free PB, PB, who's people Bryson? Two years ago I renewed my license Anyway, why'd I start my verse like that? You can suck on me You can suck on all that No, no, I don't endorse that Pause that, abort that Just see how the demo I land on So all that kids are not a street Paparazzi, all that Hey, hey, what can I say? Day, 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 day Coming through the club While the girls in the back of me This ain't football Why the fuck they tryna talk on me? Really? I peeped to it as a ball like Billy Looking like he want a good time like Billy Said he got a friend for my homegirl Lily, 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 Lily So many girls in the back of me So many girls in the back of me Where do I begin? I see this one I'm about to go in Then she says I'm here with my friends She got me thinking And that's what I said When I'm girls in the back of me Where do I get down? When I'm girls in the back of me When I'm girls in the back of me So hold it down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!